bienvenidos a un quinto vídeo del tutorial de angular 4 en el tutorial anterior habíamos visto el concepto de output para que un componente hijo envíe información a un componente padre ahora lo que vamos a hacer es que a su vez estos componentes hijos también reciban información del padre para ello debemos ocupar el input en la clase anterior habíamos visto que por medio de una variable output se enviaba información al componente y ahora por medio de esa misma variable esa información va a ir al input de cada uno de estos componentes recordando lo que hicimos en el tutorial anterior teníamos este botón que se encontraba en el header que así mandando información al app component que es nuestra clase padre cargaba un componente u otro dependiendo de el valor de la variable title que tenía por defecto este valor ahora vamos a definir en cada una de nuestras variables tanto gallery como contact una variable de tipo input esto lo hacemos en el archivo de tidescript fíjense cómo al definir esta variable automáticamente se me importó esto en el caso de que su bien no le permita eso ustedes deben escribir este input para que se importe ese componente y podamos utilizarlo input lo que hace es una variable que como va a comunicarse con nuestro padre va a tener por un lado el nombre de la variable que va a estar definida en gallery y por otro lado el nombre de la variable que va a ser la definición pública para que se pueda comunicar o sea nosotros podamos verla en la variable padre bueno acá en input vamos a definir el nombre de esta variable vamos a llamarle para padre y variable hijo de esta forma vamos a llamar ya esta variable entonces yo contacto le voy a poder pasar un valor desde el componente header por medio de la clase padre ahora vamos acá a nuestro html y aquí en contacto podemos ver a la variable padre a la que le vamos a asignar el valor del título entonces esta variable ahora nosotros después en nuestro html de contacto podemos escribir el valor de la variable que nosotros habíamos definido entonces ahora vamos a ir aquí y al primer tacto se escribe contacto para que se note vamos a poner así que acá podemos ver lo que hicimos enviamos una información desde el header al app component que es el padre y el padre envió esa información a cada uno de sus hijos y bueno eso ha sido todo por hoy hasta un próximo tutorial